Y lo que está pasando es que sus hijos, los más chiquitos y uno más mayor, no los voy a nombrar, la metieron en problemas a usted, ¿ok? Nosotros sabíamos, nosotros sabíamos que usted no podía con todo esto. Por eso ahorita está, por eso ahorita está enojada, porque está involucrada en todo esto. Yo sé que usted nunca hizo cheque, nunca pagó, nunca entró en un apartamento. Usted le dijo al abogado que yo nomás baño un poquito. Oh, yeah, yeah. Oh, my goodness. Where are you going? Close the door. Oh, really? Todo lo que usted dice. I'm visiting you, Tobias. Usted dice que usted nunca escribió mucho. Le preguntaron, ¿quién es Ruperto Domingo? Usted. No, es un abogado. Pues no sé. Estaba ya un lado usted. Dormido. Estaba arrancando. Dormido. Esos son los abogados que ustedes agarraron. Oh, yo lo puse. Ok. Ahora, ellos escribieron muchas cosas. Muchas cosas. Yo era la que estaba aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No me emocionaron a ver. Ella no me emocionaron a ver. Nada. Estaba. De nada. So. o usted siente los pies sobre la tierra y piénsale, el papel que haya firmado ella, sabiendo que no se siente, no se siente. No se pierda antes a una persona que me ha firmado, el papel de esa técnica. Ok, que a esa vez se buscara, a esa muy equivocada. ¿Cómo se llama la abogada? Ella me hizo... ¿Cómo se llama la abogada? Como se haya llamado. Ella me llegó y firmé muchos papeles. ¿Y quién estaba con nosotros? ¿Quién? ¿Tú estabas? ¿Y quién? ¿Quién más? ¿A ver quién tiene que ir más? No, usted viene a mi. Si te sale todo. ¿Sí? ¿Quién tú, no? ¿Quién tú? ¿Quién tú? No, ¿Quién más estaba ahí? No se estaba ahí. Mentira, que no se cuadra. No se estaba en la mitad. No. Sí. Estaban. No, ninguno de mis personas. Y tenemos testigos. ¡Ah! Ok, yo soy más duro. Todo no era abogado. En el amor de la abogada. Lo voy a ponerlo. ¿Quién? ¿Quién te acuerdas? ¿Quién te acuerdas? ¿Quién te acuerdas? ¡No se puede! No, no se puede. No se puede. No, no, no. Un poquito. Pero, espérate. Hermana... ¿Ustedes sabían que iban a dar un papelero a su madre a ella? Porque si ella sabe que ella es un grande en ese negocio, pues tú lo has dicho. ¿Y ella? ¿No quieres? Acérdate. ¿Por qué se lo animó una persona honesta? Si estaba honesta. ¿Que traducida a ella un papelero de... ¿Qué contenido? No. No lo hizo. No. así como ustedes no, es abuse es una cosa grandísima su vida es abuse usted quiere hablar de esto con esto con esto con esto mira nosotros tenemos emails text de marco antonio de gabriel que todos estamos de acuerdo de lo que mi amaya va a hacer y todo se ha escrito no, 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 no por eso por eso las fuertes ya se metieron y el estado es lo que yo le doy a mi amaya usted ha dicho especialmente en su pierna no 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡No creo que con el dinero que no me cuente! El dinero que me llevan de la venta. ¡No, dime cómo pesan los dineros que me llevan de la venta! ¡Dé, dé, 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 dé. Yo tampoco te traigo en los discursos conmigo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Tiene que dejar comer? ¡No, no, no!